Estoy un poquito nervioso Mi amor, te traje acá A este lugar tan hermoso ¡CAMERA! ¿Dónde está? ¿Dónde está ahora? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? ¡La encontré! ¡La encontré! Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, porque yo Estoy de re pinga Estoy en mi oficina viendo videos viejos del canal Me di cuenta de tantas locuras Y tantas cosas que hemos hecho juntos Pero sobre todo Me di cuenta de algo Esto es lo que me hace feliz Y el día de hoy les quiero dar la bienvenida A un nuevo video Nosotros dos llevamos dos años siendo novios Y llevamos un año viviendo juntos El día de hoy les queremos contar Qué tal nos ha ido viviendo juntos Qué nos gusta, qué no nos gusta Las peleas que tenemos Todo eso, la convivencia, si es fácil, si es difícil Pero no entiendo por qué me trajiste acá Estoy un poquito nervioso Mi amor, te traje acá A este lugar tan hermoso Porque Te quiero decir algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Me cambias mi billetico de dos mil o qué? No, mentira, no Te quiero preguntar algo Seriamente ¿Será que nosotros ya prácticamente estamos casados o qué? Pues prácticamente no vivimos juntos Pero casados no Últimamente me están metiendo mucha presión Porque yo te digo que tú eres mi novia Y la gente me dice No, esa no es su novia O sea, ya había con ella Su mujer Su esposa Pero no se deje meter presión Me siento presionada No Yo digo que las peores cosas que le pueden pasar a las parejas Es que ya llega una edad donde les empiezan a preguntar ¿Y cuándo se van a casar? ¿O cuándo van a tener bebés? Amigos, eso no se pregunta En vivir Usted y yo somos novios Y seremos novios toda la vida Seremos amigos Novios En todo caso, se quería salir de la duda Porque nosotros ya llevamos Y me trajiste a este hermoso lugar para salir de la duda Claro Ay, te amo, mi amor Entonces, ¿cómo ir a hacer la pedida de mano? Mi amor, usted no se la va a esperar Usted ni nadie se la va a esperar En un arroz con pollo En vez de cucarachas, el anillo En verdad, no nos vamos a quedar a dormir acá en el hotel Solamente estábamos haciendo unas foticos Que Daniela ha necesitado Mi amor, usted ya parece una mamá ¿Por qué? Con esos jeans ¿Qué son? Estos jeans son de moda, mi amor ¿Sue para un viejito? Un viejito Con los mismos blue jeans desde que lo conocí Hace dos años Sí, pues ellos saben Por eso No me juzguen ¿Tú qué vas a comer? No sé Sí, tengo hambre Sí, no me juzgás Pues ya pediste, ¿cierto? Yo tengo una leve adicción A pedir comida de afuera Sí, más de siete días en la semana No, yo pido por ahí unas tres veces Cuatro ¿Cuatro? 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 No habla en plural ¿Cómo que malísimos para la comida? Pues mi amor, no hacemos nunca nada de comer Pues yo sí hago de comer ¿Qué? ¿Arepa? No cocinamos nada, o sea, no sabemos cocinar ¿Tú qué haces? ¿Arepa? ¿Arepa? ¿Yo qué hago? Yo sé hacer lentejas Yo sé hacer pollo al curry Yo sé hacer bowls Dígame si no desagradecido maldito Pinche perro que estuve cuatro meses encerrados en cuarentena en un apartamento y todos los días la cociné Dígame que no Dígalo Sí Ah, entonces ahora no me salga que yo no sé cocinar Pero ahorita ¿qué hacemos? Para la leche les agradecido Ahorita ¿qué hacemos de comida? Le dije, le hago lentejas que hay para calentar No, para desayuno Hay frijoles Hay más carne Papas con huevo y arroz O sea, le hice todos los menús No, si omo la leche ¡Mola leche! Venga, venga, tranquila Tranquila, no sea el té Esto suele pasar mucho No sabemos qué comer Danielita hace la fácil Se hace una arepa Y ya, y sale de eso Yo soy un hombre más complejo Necesito más proteína, más cosas Entonces hoy decidí pedir frisbee Delicioso Un sanduchito de pollo delicioso Pregunta seria Esto fue el almuerzo del sábado Hoy es día Así es Hoy es día miércoles Y yo cocino Ella recalienta las cosas Pero bueno, ¿será que me puedo intoxicar? Está bueno ¿Eso es el sábado? Sí, y hoy es miércoles Yo huelo No No me deliciosa Vamos tarde mi amor Re Como cosa rara En esta ocasión vamos a ir a clase de tenis Ay, te está llamando tu papá ¿Le vas a contestar? No En este momento no ¿Por qué? Porque vamos tarde para tenis Pues contesto Ahora lo llamo Mi relación con mi papá ha sido un poco rara, tormentosa Uno de mis propósitos es limar las asperezas La perfecta canción para este momento El caso es que ya en unos días voy a ir a encontrarme con él ¿Cuánto no te ves con él? Como 10 años o más Espero que ustedes estén ahí presentes para ese momento Y lo importante es como sanar todas esas cosas del alma Que estaba en ese proceso ¿Qué dice el Wancho? Excelente ¿O sea tiene el COVID? No Quitas el tapón No, hoy no se quita se tapó Vea, va a almorzar afuera Y no se quita eso todo el día ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué guancho en estos días? Estuvo en donde la novia Y yo no sé por qué Me dieron por el chiquito y se pegaron Definitivamente una de las mejores cosas al vivir juntos Es poder bañarse juntos Mi amor, ¿nos bañamos? No ¿Por qué no? No, ya me voy a salir, ya acabé Amor Imágenes inéditas de Danielita No Con un condón Siempre protegidos Amor, ¿qué es eso? Me están haciendo mi privacidad Ay, los hombres porque tienen que ser amigos No, no se pueden meter Porque se le meten al rancho de una Acá vemos una persona que no le gusta el medio ambiente No le gusta ahorrar agua Yo soy la más ahorrativa Pero con ese pirulín Venga, yo le muestro el pirulín No, pues como Ya, mi amor, no más Mi outfit de hoy El de Danielita Amor, ¿usted cómo está conmigo? Si yo siempre estoy así Mi amor, por eso estamos juntos Somos la pareja ideal Pero en realidad es que hoy fui a hacer unas vueltas del campo De salir del campo a la ciudad Entonces me arreglé Pero pues también Yo ya mantengo así En conclusión amigos Nosotros estamos muy contentos Por lo cual Decidimos continuar nuestra relación Juntos Y la pregunta de cuándo nos vamos a casar No sé Un día de estos me da el ataque Llego y le digo Danielita Quiere ser mi señora esposa Si lo hacemos Pienso hacerlo de una manera loca O sea, grande Así que salgan Caballos, jirafas No sé Algo loco ¿El arca de Noé o qué? Empezando el video ya lo dijimos Eso no es un tema como que A nosotros dos nos incomode Pero es una pregunta Que todo el mundo le da por hacer Entonces hay que hablarla Y ustedes Yo sé que van a saber Antes que yo Que me van a meter un anillo al dedo Dios mío Bendito Santo Padre ¿Le van a meter qué? Un anillo al dedo Pero si eso es verdad Ustedes me van a ayudar Ustedes van a ser cómplices De esa hazaña Si algún día llega a pasar Si usted piensa que eso es una hazaña No lo haga Entonces, ¿qué es? Es que es una hazaña para ti ¿No es algo malo? No, es como una misión Ah, bueno Y el otro tema Los hijos Ay, no, mi amor ¿Eso para otro video? Sí, no, no, no Eso para otro Buenas, buenas, buenas ¿Qué más, parcero? Todo bien, todo excelente ¿Qué más le digo? Ay, no Si vos no sabe hablar Por celular Soy de Barranquilla Coteño Yo no sé hablar coteño No, yo no tengo idea Hablar coteño Yo sí tengo idea Hablar coteño Hable Pues estoy hablando Vamos a empezar a llamarlos A ustedes en los videos Y lo único que tienen que hacer Es transferirnos 50 mil ¿Cierto? Fácil Lo segundo ¿Quién dijo cuno? Es como papi cuno ¿Papi cuno qué? Claro, mi amor Hay que monetizar esta vuelta Lo único que tienen que hacer Es ir a nuestros instagrams Que es fácil Soy Simón Daniela Salazar Y allá van Y nos escriben Escríbanos que nosotros Tratamos de responderles Todos los mensajes Nos dicen cualquier cosa Cualquier burrada Y nos mandan el pantallazo De que ya están suscritos al canal Con las notificaciones activadas Eso es todo Pues ya nosotros ahí les escribimos Los vamos a llamar Van a aparecer en el video Nos pueden preguntar lo que sea Si quieren saber temas De lo que sea O sea, si quieren una asesoría Lo que necesiten En lo que les podamos servir Ahí estaremos Y eso es todo por hoy ¿Qué dicen? Si nos vemos mañana ¿Tú qué dices? Sí ¿Sí o qué? Sí, sí, sí ¿Sí o qué? Sí, sí, sí Así terminamos el día de hoy Te cuidan en las nalgas Y... Chau, chau Chau, chau Chau Chau